La idea es que como ya se encuentre, se firme el contrato y pasa por... ...de Bucigalpa, pero hace unos días... ...en eso creo que lo mide hace poco, porque lo vienen las zonas secas... ...y ya vamos a... ...de Tenerife y los rodillos, ¿no? ...en el marco de las zonas unidas. ...en eso no es el primer... ...y se va a hacer lo que se hizo hoy en México. Entonces creo que es un bonito plan. ...es más, está construido por los países... ...de igual manera en El Salvador, Guatemala... ...en el sur de Tenerife y Pajano, pero también tenemos...